73 personas pertenecientes a la Junta de Vecinos Nº 3, Las Lengas, serán beneficiadas con la entrega de lentes ópticos luego que se adjudicaran un proyecto correspondiente al 2% social por parte del gobierno regional. La verdad que nos convoca una cosa súper importante para nosotros, que sacamos un proyecto, no es cierto, de los lentes para nuestra gente, que tenemos la suerte de tener a 73 beneficiados. Ese proyecto viene del gobierno regional, no es cierto, y apoyado muy fuertemente por la oficina y el senador, el señor Bóquer, y su funcionario, don Rodrigo. También quiero darle las gracias a la óptica, no es cierto, que nos está apoyando, que también pusieron todos sus profesionales, no es cierto, a disposición de nosotros para que salga este proyecto. Así que, de verdad, estamos muy contentos. Son uno de varios proyectos que queremos sacar, que ya tenemos dos, y también no quiero dejar pasar, no es cierto, agradecerle a ustedes, que en el antes lo dijimos adentro, son un canal nuestro, un canal comunitario, un canal que siempre está con la gente humilde, y eso se le agradece de verdad. Ustedes, de verdad, que nosotros no podemos dejar pasar este agradecimiento, pero muy especial para ustedes. Estamos muy contentos, estamos dándole el vamos a este proyecto, porque aquí nos queda mucho todavía, falta la parte técnica, se puede decir, así como la parte de los lentes, hacer todo el otro llamado, pero de aquí a diciembre queremos tener nuestra población con una visión más clara, con lentes nuevos, y de eso se trata. Muy bien el aporte para la gente adulta o mayor, porque hay gente muy de escasos recursos en esta población, que no puede tener un lente que vaya a 100.000 pesos. Entonces, se le agradece infinitamente también al Canal 4, que ha hecho un aporte tremendo para la ciudadanía de Coyhaique. Así que le doy las gracias que están ustedes acá. Y también quiero, ojalá, que Dios quiera, puedan ver a la canchera que tengo acá a cargo yo, para que lleguen unas fotitos, lo vean, lo muestran, y no es como las otras canchas que están todas a esos pedazos. Estoy muy contento, la verdad, que en estos siete años y medio ya de parlamentario tenemos un profesional en la región, Rodrigo Jara, que trabaja en nuestra oficina parlamentaria, que él está encargado de presentar, ayudar a presentar proyectos a las organizaciones sociales. En este caso, al sector Las Lengas, lo hemos apoyado con proyectos de lentes para 73 personas, lentes que valen más o menos 200.000 pesos cada uno, o sea, no para una previsión, sino que para alguna situación más complicada, ¿cierto? Y gracias a Dios salió el proyecto del 2% social, apoyado por el CORE, y esto permite que estas personas efectivamente puedan recuperar la vista en condiciones dignas, y eso es increíble cómo le cambia la vida a la gente. Esto lo hemos hecho muchas poblaciones de Collada y de Puerto Aysén. Insisto, no ahora que estamos en campaña, sino que durante todos estos años, y por lo tanto muy contentos, y también proyectos dentales, proyectos al Fondo Presidente de la República, yo diría el 95% de los proyectos que hemos hecho en la oficina se han ganado porque están bien hechos, y porque, bueno, se toca las puertas y cumplen con todas las reglas del juego. Así que, contentos por ello y también por muchas otras poblaciones que se han beneficiado con este tipo de proyectos. A inicio del mes de septiembre, la óptica realizará, con sus equipos profesionales, la atención personalizada a los 73 beneficiarios, para luego seleccionar los lentes, y se espera que a finales del mes de octubre, el proyecto esté totalmente cumplido.